Música Siapanku perbayang Sakitmu harus berpisah Sakit sayang ini Sakit tumbuh sakit Udah lah nasib Untuk ibadah Untang emas Boleh ku bayar Untang kuning di bawah mati Cikurus mangi di babak Bapak lebar sekali jati Untang kuning di bawah mati Gunus bangkan si jantung hati Sakit sayang ini Sakit sayang ini Gunus bangkan si jantung hati Untuk ibadah Untang kuning di bawah mati Gunus bangkan si jantung hati Gunus bangkan si jantung hati Gunus bangkan si jantung hati Gunus bangk Gunus bangkan si jantung hati Gunus bangkan si jantung hati Gunus bangk Gunus bangkan si jantung hati Gunus yantung Dur break Sakit saya ini Sakit jantung hakik Gunus akik hissi Gunus raw behold y 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